El de a mi me excita cuando mueve su colita y se mueve como una trola Aunque siempre baila sola a mi mente se descontrola Cuando ella mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola y chan, 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 chan El de a mi me excita cuando mueve su colita y se mueve como una trola Aunque siempre baila sola a mi mente se descontrola Cuando ella mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola y chan, 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 chan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La mano en el piso y me baila como gato, como gato, como gato. Ella es una gata Anselo, se va para la pita y te rompe el suelo. Ella es una gata en celo, se va para la vida y se rompe el suelo Se rompe el suelo, rompe el suelo, rompe el suelo, saca el cielo Rompe el suelo, rompe el suelo, rompe el suelo, saca el cielo Ella es mi mexita cuando mueve su colita y se mueve como una trola Aunque siempre baila sola, mi mente se descontrola Cuando ya mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola Y chan, 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 chan Ella es mi mexita cuando mueve su colita, se mueve como una trola Aunque siempre baila sola, mi mente se descontrola Cuando ya mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Dale! Uno, dos, tres, cuatro La mano en el piso y me baila como gato Uno, dos, tres, cuatro La mano en el piso y me baila como gato Y con uno, dos, tres, cuatro La mano en el piso y me baila como gato Uno, dos, tres, cuatro La mano en el piso y me baila como gato Como gato, como gato La mano en el piso y me baila como gato Como gato, como gato La mano en el piso y me baila como gato Ella es una gata en celo Se va para la pita y te rompe el suelo Ella es una gata en celo Se va para la pita y te rompe el suelo Se rompe el suelo, rompe el suelo Rompe el suelo a esa gata en celo Rompe el suelo, rompe el suelo, rompe el suelo y saca al cielo.